Hola a todos, esto es Ter Tuleando, yo soy Tulio y hoy en mi sección de lecturas brutales, de autores brutales, vengo a traerles a este señor Howard Philip Lovecraft. Acabo de leerme esta edición de la editorial Albor que reúne una cantidad grandísima de relatos del señor Lovecraft. Me ha encantado, ya hablaré después a profundidad de la obra de este gran autor del terror y uno de los que inició aquello que se llama el terror cósmico, el terror de criaturas que vienen del espacio y que son adoradas como dioses y que causan el terror y que duermen escondidas. Pero hoy vengo a traerles un cuento muy corto de él que es una de sus criaturas primigenias, una de sus criaturas ocultas de los que están en lo profundo que se llama Dagón. Entonces voy a leerles Dagón de Howard Philip Lovecraft. Dagón, me encuentro escribiendo esta línea bajo una importante presión mental, puesto que al llegar la noche de hoy dejará de existir. No puedo aguantar más la tortura por más tiempo y no dispongo a dinero ni de la única droga que me hace eso más soportable la vida. Voy a tirarme desde la ventana de esta guardilla a la desolada calle que asoma debajo. No estoy corrompido ni soy un flojo pese a mi adicción a la morfina. Después de leer estas páginas, escritas velozmente, intuirán, aunque nunca sabrán con certidumbre por qué deseo morir y alcanzar el olvido. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho pacífico, donde el paquebote, del que yo era sobrecargo, fue capturado por una embarcación incursora alemana. En ese entonces, la gran guerra estaba en sus comienzos y las fuerzas marítimas de los germanos aún no se habían rebajado los niveles de su posterior degradación. Así pues, nuestro barco fue declarado presa legítima y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía por ser prisioneros navales. Tan liberal era de hecho la disciplina en nuestros captores, que después de cinco días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar, solo en un bote pequeño con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo. Cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante muy competente, de modo que solo pude adivinar vagamente por el sol y las estrellas que me hallaba un tanto al sur del ecuador. De la longitud no sabía nada y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable y por incontables días floté sin dirección de agua del sol abrazador, esperando que pasara algún buque o que la corriente me llevara a encallar en las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco ni la tierra aparecieron y comencé a desesperanzarme en mi soledad, en mitad de aquella agitada vastedad de azul ininterrumpido. El cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños, de manera continua. Cuando por fin desperté, fue para descubrirme en medio hundido en la extensión viscosa de un demoníaco loasal negro que se expandía alrededor mío en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba mi vista, y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno bien podría imaginarse que mi primera sensación hubiera sido de asombrate tan prodigioso e inesperado cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues en el aire y el piso putrefacto había una cualidad siniestra la cual meló hasta lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y otras cosas menos descriptibles que había extendidas por el repugnante ludasal de la planicia sin fin. Quizá no deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en el silencio absoluto y en inmensa infertilidad. No había cosa alguna al alcance de mi oído y nada a la vista, salvo una vasta planicia de limo negro, y esa misma quietud absoluta y el homogéneo del paisaje me oprimían con un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara la ennegrecida marisma bajo mis pies. Mientras subía el bote encallado, entendí que sólo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió haber sido lanzada hacia la superficie, dejando expuesta a regiones que permanecieron ocultas en las insondables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podía detectar el menor sonido de las olas en el océano, por más que me esforzara en oír algo. Tampoco había ave marina alguna que estuviera cebándose con la carroña de las criaturas muertas. Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra según el sol se movía por el cielo. Conforme progresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar sobre él. Aquella noche dormí muy poco y al día siguiente me hice un atillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firma en busca del mar que se había fumado y propiciar así mis posibles rescates. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar con él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor y decididamente me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste, guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de las otras colinas de aquel desierto interminable. Esa noche acampé y al día siguiente viajé con dirección al otero, aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo hice por primera vez. Durante el cuarto atardecer alcancé las faldas del monte que resultó ser más alto de lo que parecía la distancia, con un valle que le da un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormía a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna menguante, increíblemente jibosa, se había levantado sobre la palanicia oriental, estaba despierto y sudando frío, decidido a ya no dormir. Había experimentado las visiones, de modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentar algo así. Y por el brillo de la luna, descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día. Sin el brillo del sol abrazador, mi vida hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi atillo, comencé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensa planicie era para mí la fuente de un terror. Pero creo que mi horror fue más grande cuando llegué a la cima del montículo y vi del otro lado, hacia un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentía en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insondable de la noche eterna. En medio de mi terror, corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso que Satanás hiciera por los imaginables reinos de la tiniebla. Conforme se elevaba la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca crearon apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de poco más de 60 metros, el declive se hacía muy gradual. Urgido por un impulso que no puedo analizar con precisión, bajé dificultosamente por la zona de las rocas y me quedé en pie en la pendiente más ligera que estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo en donde aún no se había penetrado luz alguna. De golpe, mi atención fue atrapada por un gran y singular objeto en la ladera puesta, la cual se levantaba muy inclinada, cerca de 100 metros de tal ante de mí. Un objeto blanquecino que arillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente un enorme trozo de piedra, pero estaba consciente de que me producía una impresión particular, de que su contorno y posición para nada era una obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me lloró de sensaciones que no pude expresar, porque a pesar de la magnitud enorme y de su posición en un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven, claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya masa imponente había conocido la mano de obra, quizá la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mandó desprovisto de una cierta emoción como la del júbilo de un científico o un arqueólogo, examiné mis alrededores con más atención. La luna, ya casi en el cénit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes escarpados que abundaban por el abismo, y revelaban que un cuerpo de agua muy extenso corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones, y casi tocándome los pies mientras estaba parado en la pendiente. Al otro lado del abismo, las olas empapaban las del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora se podían distinguir tanto inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema jeroglífico desconocido para mí, y era distinto de cualquier cosa que yo había visto en los libros. En su mayor parte, se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres obviamente representaban criaturas marinas que son desconocidos para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la planicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado pictórico lo que más me mantenía absorto. Plenamente visibles desde el otro lado del torrente que nos separaba, debido a su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyo tema habrían despertado la profunda envidia de un doré. Estas cosas suponían yo representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina, o rindiendo homenaje a algún altar monolítico el cual también parecía estar bajo las olas. De sus caras y formas no me atrevo a hablar en detalle, pues su mero recuerdo hace que sienta que me desvanezco. Grotescas, más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, éstas eran maldita mente humanas en su contorno general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios pasmosamente anchos y flácidos, ojos vidriosos y abultados, estas características aún menos placenteras de recordar. Resultaba muy curioso que parecían estadas esculpidas con muy mala proporción comparadas con las escenas de fondo, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena, representaba a Pérez un poco más grande que su cazador. Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño, pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios de alguna tribu de pescadores o navegantes, una cuyo último descendiente había muerto antes de que el primer ancestro de los hombres de Pildown o Neandertal hubiera nacido. Atónito, ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo imaginable por el audaz de los antropólogos, seguí de pie encimismado mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Entonces, de pronto, lo vi. Con solo una ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras, basto, parecido a polifemo, repugnante. Aquello salió vertiginosamente como un estupendo monstruo de pesadilla en dirección al monolito alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salida a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco. De mi frenético ascenso por la pendiente y el acantilado y de mi viaje delirante de regreso al bote encallado, recuerdo poco. Creo que canté mucho y me reí extrañamente cuando no me era posible cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta algún tiempo después de que alcanzara el bote. Como haya sido, sé que escuché el destruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí a las tinieblas, me hallé en un hospital de San Francisco. Me había llevado hoy al capitán de un buque estadounidense que había avisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que mis palabras les habían dado un mínimo de atención. Mis rescatadores no sabían alguna cosa relacionada con cierto alzamiento de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy celebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto a la antiquísima leyenda filistea de Dagón, el pez dios. Pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está jibosa y menguante cuando vea esa cosa. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda al vio efímero y me atrapaba entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza. De manera que ahora le pondré fin a todo, habiendo escrito el recuento íntegro, para la información o el desdeñoso entretenimiento de mis congéneres. A menudo me pregunto a mí mismo si acaso es posible que todo fuera una fantasmagoría absoluta. Un simple acceso de fiebre, mientras yacía ahí, insolado y divagando en el bote descubierto, luego de mi escape el acorazado alemán. Esto me lo pregunto, pero como respuesta siempre me viene una visión que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables que en este mismo instante podrían estar reptando y flotando sobre su lecho viscoso, adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granito ahogado por el mar. Sueño con el día que podrían emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar con sus malolientes garras los restos de la enclenca humanidad devastada por la guerra. Con el día en que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de su pandemonio universal. El final está cercano. Escucho un ruido en la puerta como si un enorme cuerpo resbaladizo se tambaleara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano, la ventana, la ventana. Espero que les haya gustado este cuento en Lovecraft y cuéntenme qué les gustaría que leyera en esta sección. Nosotros nos estamos viendo próximamente. Chau.